Y el comandante de la octava división del ejército nacional, el general Mauricio José Zavala, se puso al frente de los operativos en esta región del país. También dijo que el ataque entre la vía que comunica al municipio de Fortul con Tame, donde también se vio involucrado un vehículo donde se transportaron unos funcionarios de la alcaldía de Tame, dijo que el atentado fue contra un convoy militar que transitaba por este sector. El comandante de la octava división del ejército nacional se puso al frente de los operativos en el departamento de Arauca para dar con la captura de los responsables de los diferentes atentados terroristas durante el fin de semana en Arauca. Lásimosamente esto ha sido un tema histórico en el departamento de Arauca, el actual terrorista del ELN. Su particularidad ha sido en los últimos 10 años la misma, es atentar de manera soterrada con artefactos explosivos, no solamente a la fuerza pública sino también a la población civil. En el evento que nos acaba de suceder, el día anterior se había hecho la voladura de un bus culver sobre el sector de la ye de Bavaica. En ese lugar se voló un vehículo militar nuestro y a pesar de esa situación crítica que se está presentando en este momento, porque la intención clara del ELN es de continuar perpetrando esas acciones terroristas por intermedio de esos artefactos explosivos improvisados, nuestros técnicos de los grupos Marte, de los grupos anti explosivos, de los grupos EXDE, por encima inclusive muchas veces de sus propias vidas, teniendo en cuenta la férrea convicción que tienen del servicio a la comunidad, pues enfrentan una situación de altísimo riesgo en la cual tienen muy claro que pueden perder su vida. Para el general Mauricio José Zavala, comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, los guerrilleros ubican los artefactos explosivos debajo de las alcantarillas para causar un mayor daño posible. Sí, la intención de ellos es causar la mayor cantidad de daño posible. Realmente en los bus culver, como usted lo menciona, es donde, como tiene una cavidad hueca dentro de la vía, al ser la explosión, la capacidad de daño y de destruir prácticamente toda la vía e impedir el tránsito normal de la población civil y el efecto que puede causar la onda explosiva sobre los vehículos que pasan en ese momento, pues es mucho mayor. Y esa ha sido la intención, como lo vieron el día de ayer, esta es una neutralización que se hizo sobre un bus culver, pero durante lo transcurrido del año 2020, la Brigada 18 y la Fuerza de Tarea Quirón neutralizaron más de 236 intenciones por parte del ELN y el CAO Residual de efectuar la misma actividad en contra de la población civil y de la fuerza pública. El acto oficial confirmó que el atentado terrorista en la vía Tame Fortul fue contra un convoy militar que transitaba por este eje vial. Está claro que fue contra un convoy militar en el cual, te repito, salió con unos daños considerables un vehículo blindado en nosotros que tiene un peso aproximadamente de 17 toneladas, el cual la onda explosiva lo saca de la vía y le deteriora considerablemente el tren delantero. Según información de inteligencia, por parte de las fuerzas militares, existe entre el ELN y las disidencias de la FARC un trabajo compartido para realizar los diferentes atentados terroristas. Hay una actividad de inteligencia clara la cual nos evidencia de que hay una actividad delincuencial compartida entre el ELN y las FARC en el departamento de Arauca. Al parecer, los grupos guerrilleros del ELN y las disidencias de la FARC estarían utilizando personas de nacionalidad venezolana para cometer algunos atentados. Lastimosamente, es muy evidente que gran parte de las estructuras están conformadas por ciudadanos venezolanos que están siendo manipulados y están siendo instrumentalizados en estas acciones terroristas. Los operativos se mantendrán en toda esta región del país con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del departamento.